de la semana. Gracias, Andayeli, muy buenos días, excelente inicio de fin de semana para todos. Acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo. Hay muy buenas condiciones de cielo para esta jornada, mayormente soleado. La probabilidad de lluvia se encuentra nura, la humedad relativa en un 45 por ciento. Van a continuar las temperaturas altas de 31 a 33 grados centígrados. La mínima algo fresca en el transcurso de la noche entre los 17 a los 18 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros.